Simba, el rey león. 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 ¿Te gustaría saber por qué no cantamos con este clima? No me estaba refiriendo a ti, Mari. Veo que la lluvia te pone más insoportable de lo normal. Permíteme que te saque eso de la mente, Sam. Bueno, que sea rápido. Hubo una vez, antes de ser tan sabia como lo soy ahora, donde nada me impedía cantar y practicaba durante horas y horas. Luego, un día apareció una tormenta de la nada. El clima se volvía cada vez más frío, pero seguimos cantando. Después, cuando intenté dar la nota más alta... Comprendí que algo estaba muy mal, pero era demasiado tarde para detener la tragedia. ¿Estaba segura que había arruinado mi voz para siempre? Fue muy horrible. Se supone que esa historia me haría sentir mejor. Bien. Por lo menos ahora sabemos por qué su voz es así de fea. No fue permanente. Si supieras el esfuerzo que se requiere, aplaudirías mi trabajo. Oh, por favor. ¿Qué tan difícil puede ser chillar? Simba. ¿No sabes, Sam, que he ganado todos los premios de música aquí? Bueno, ahora que terminaste tu tonta historia, ¿por qué no buscas a alguien más para aburrir? ¿Por qué siempre tienes que ser tan rudo? ¿Soy rudo? ¿Qué crees que haces cuando cuentas esas historias? ¡Sam, no más! ¿Quién te crees que eres hablándome así? Si no hubieras ido por mí, no estarías viniendo aquí. Todavía estarías en esa playa con esa tonta pelota. ¡Retráctate! Tienes toda la razón. El tonto eres tú. Repite eso de nuevo. ¡Te reto! Te enseñaré lo que le pasa a las mascotas de donde yo vengo. ¡Basta ya, Sam! ¡Suficiente! ¿Qué les pasa a ustedes dos? Quiero que se pidan disculpas. ¿Por qué todo lo que he hecho? ¡Es una locura! Ahora discúlpense para olvidarnos de todo esto. Son un par de nervios. ¡No es ella! ¡No lo soy! Mira lo que empezaste. ¿Yo? Pero si todo eso es su culpa. Yo estaba hablando con Simba. Son muy ridículos. ¡Es tu culpa! Escuchen, tengo la manera de resolver esto. Para hacer que nos aprecies más a todos nosotros, Sam, le vas a enseñar a Mari tus trucos. Y Mari, tú le enseñarás a cantar ópera. Bueno, él tiene buena voz, pero la ópera no es un juego de tontos. Empezaremos tan pronto, cese la lluvia. ¡Oigan, miren! ¡Está aclarando! ¡No estoy segura de esto! ¡Oh, por favor! ¡Solo inténtalo! Bueno, está bien. ¡Estoy lista! Bueno. ¡No! ¿Estás bien? ¡No! ¡Fue una excelente atrapada para ser la primera vez! ¡Vamos! ¡Te enseñaré a lanzarla! Bueno, ¡aquí va! ¡Oh, rayos! ¡No duró mucho! ¡Lo sabía! ¡Ahora se arruinará nuestro día! ¡Tú eres un gruñón! ¡Qué pena! ¡No, no es así! ¡Vamos a empezar de nuevo! ¡Pero ya la oíste! ¡Me insultó! Veo que siguen igual. ¡Árbol! ¡Árbol! ¿Cómo están, pequeños? ¡Hola, árbol! ¿Qué estás haciendo aquí? No pude evitar dar un paseo en un día tan hermoso como este. ¿Qué? Es un día aburrido. No podemos hacer nada por la lluvia. Pero esta lluvia es la que da vida a los reinos de Perdigón y Simba, a los lugares donde juegan. Deberían disfrutarla. Sin la lluvia nunca habría crecido para ser lo que soy y tampoco tendrían poder para protegernos. ¿Quieres decir que creceremos como tú? ¿Así creceremos? No tan alto, supongo. ¡Oye, árbol! ¡Me estás empapando! Sam, veo que no te pareces en nada a Mari. ¡Gracias! ¡Oye, árbol, no! ¿Sabes algo, Sam? El agua es la fuente de la vida. Nutre plantas y flores. Y sin ellas no habría selva. Y sin selva no habría hogar. La lluvia es muy importante. Y sin el agua las plantas no producirían oxígeno para que respiremos, ¿cierto, árbol? Totalmente. ¿Cómo supo eso? Está bien. Comprendo lo importante que es el agua para todos. Pero ya no es suficiente lluvia por hoy. ¡Bien! ¡Mi voz es perfecta! Como siempre. ¡Atrápala! ¡La tengo! ¡No, Mari! Se supone que deberías patearla. La verdad, creo que ya es hora de la ópera. ¡Oh! ¿Ahora? Quiero darte al menos una sesión por si llueve. ¿Es tu turno? ¡Vamos! Inténtalo. Mari aprendió a jugar con la pelota. Así no se hace. No cantes con la nariz. Canta con los pulmones. Inhalas y concentras la respiración. ¡Y relájate! Intenta esto. Intenta esto. Ya verás. Respira profundo. Intenta no cantar mucho a través de la nariz. ¿Está bien? Prueba esto. Puedes hacerlo. Necesitas relajarte mucho más. Concéntrate en la respiración y suelta la garganta. No te esfuerces mucho. Rápido. Escuchen. Creo que ese ruido proviene de allá. Esto parece serio. Debe estar herido. Es suficiente. Deberían descansar ya. ¿Dónde está el herido? ¿Dónde está? ¿Qué estás diciendo? Escuchamos un aullido horrible. Como si alguien estuviera agonizando. ¿Qué ocurrió? ¿Están todos bien? ¿Fue Cher Khan los estaba persiguiendo? Sus mentes les están jugando bromas otra vez. No esta vez, Simba. Yo escuché un aullido y se parecía mucho al de Sam. Bueno, como ven, está completamente bien. Ahora, ¿por qué no buscan algo mejor que hacer en lugar de estar asustándonos? Así es. ¡XL! Todo este tiempo buscando un tesoro imaginario les está afectando el cerebro. Pero lo escuché. Debes descansar, doctor. Sí, Alex. Pero mis oídos nunca se equivocan. Tiene que ser aquí. Bueno, vamos, amigos. No nos caería mal una siesta. Eso habría sido muy vergonzoso. Muchas gracias por cubrirme. Ustedes son los mejores. Especialmente tú, Mari. Solo debemos permanecer unidos aquí, ¿recuerdas? Bueno, mis amigos, aprendieron una lección sobre amistad. Permanecer juntos es importante. Y para recompensar sus actos, les daré una sorpresa. ¿Una sorpresa? ¡Sorpresas! ¡Me encantan las sorpresas! ¿Dónde está el árbol? ¡Quiero verla! Pero no es esa sorpresa, Sam. No es un objeto. Es un hermoso valle. Oye, pero ya conocemos los valles. Sé que han estado explorando esta selva desde el día que aprendieron a caminar. Pero nunca han visto este valle. Porque es secreto. Es muy especial y está lleno de las flores más hermosas del mundo. Pocos han estado allí. ¡Bien! ¿Qué estamos esperando? ¡Vamos! Aguarden. Antes de enviarlos allá, quiero que me prometan esto. Guardarán el secreto del valle para ustedes. ¡Claro! Bien, mis amigos. Escuchen con cuidado mis instrucciones o nunca lo encontrarán. Vayan por los riscos escarpados. Sigan por el oeste a través del bosque hasta llegar al pie de la montaña de roca. En la base de la ladera verán un árbol muy viejo. ¡Solo! Este árbol es el guardián del valle. Deben penetrar a su tronco y pedir permiso para entrar al valle. ¿Debemos decirle que tú nos enviaste? Sí, Simba. Ahora, diviértanse. ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Hola, señor árbol! ¡Soy Simba! Árbol nos envió aquí con mis amigos. Dijo que tú nos permitirías visitar el valle secreto. Sí, árbol me dijo que algún día ustedes me visitarían. Así que bienvenidos y felicitaciones. Ahora, antes de entrar, debo asegurarme de que no perturbarán la naturaleza de este tranquilo valle. No permitiré discusiones en frente de esas delicadas flores. ¡Nos comportaremos bien, señor árbol! ¡Ya resolvimos las diferencias! ¡Por eso árbol nos dio este premio! ¿Y en dónde están las flores? ¿Qué dijo árbol? ¡Nos comportaremos! ¡Nos comportaremos! ¡No! 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 ¡Esto es muy hermoso! ¡Miren! ¡Es un lugar increíble! ¡Todo huele muy bien! Apuesto que a estas flores no les molesta toda esa lluvia. ¡Miren lo frescas que están! ¡Este lugar es genial! ¡Oh! ¡Toda esta belleza no te hace dar ganas de cantar algo hermoso, Sam! ¡A duras penas puedo contenerme! ¿Y tú? No es para que exageres tanto, Mari. Solo dije que olía muy bien aquí. ¡Bueno, es un comienzo! ¡Auxilio! ¡Quédense aquí, amigos! ¡No se muevan! ¡Auxilio! ¡Me va a pisotear! ¿Escucharon todas esas voces? ¿Qué pasa? ¡Auxilio! ¡Estoy trabajando con patas! ¡Las escuché de nuevo! ¡Auxilio! ¡No le vayas a un mar! ¡Auxilio! ¡Esto es muy extraño! Parecen venir de todas partes. ¿De dónde pueden venir? ¡Si dejaran de verse la puta de la nariz, lo averiguarían! ¡Ahora retira tu peluda pata de ella antes de que la lastimies! Lo siento. No quise hacerlo. No te vi. ¡Se vayan de aquí! ¡No, no, no! ¡Claro convencido que voy a creer eso! ¡Ven aquí y déjame darte una lección! ¡No! ¡Hable en serio! ¿Y qué hago? ¡Oye! ¿Por qué no calmas tus pétalos antes de que me enoje? ¡Calmar mis pétalos! ¡Esta es Niva! ¡Y ustedes no pertenecen aquí! ¡Fuimos invitados! ¡Y no quiero! ¡No! ¡Espera un momento! ¡No quisimos molestarlas! ¡Es solo que quedamos impactados con toda esta belleza! ¡Ya sé ese truco! ¡Intentas alabarme para que baje la guardia! ¡Vamos, Hibisco! ¡Si el guardián nos dejó entrar, deben ser amistosos! ¡Así es! ¡Ellos tienen que ser amigos de árbol! ¿Lo recuerdas? ¡Ya basta! ¡En ese caso, el juicio ya no es lo que solía ser! ¡Ya me cansé! ¡No, Sam! ¡Oh! ¡Ibby, ya es suficiente! ¡Gostado! ¡Ay! ¡Yo no le tengo miedo a ti ni a ninguno de ustedes! ¡Si alguno de ustedes intenta algo, se las verá conmigo! ¡Achú! ¡Achú! ¿Y qué? ¿Quieres rendirte? ¡Sí, me rindo por completo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Yo también! ¡Savia lección! ¡Ahora nos dejaremos visitar en paz! ¡No los asustaremos más! ¡Ya terminaste! ¡Eso fue muy rudo! ¡Ay! ¡Ja! ¡Ya no te molestes, Hibisco! ¡No aumentes las cosas! ¡Siempre es así! ¡Ustedes son los primeros que deje entrar! ¡Solo es un poco prevenida! ¡Esperamos que no se molesten con nosotras! ¡Para nada! ¡Ya estamos acostumbrados! ¿Por qué no le das una bienvenida a nuestros invitados? ¡En nombre de todas les doy la bienvenida a nuestro Valle Encantado! ¡Muchas gracias! ¡Lo apreciamos mucho! ¡Y prometemos tener más cuidado de ahora en adelante! ¡Si no lo hacen, tendrán que ponerlos en su lugar otra vez! ¡No será necesario! ¡Nunca he visto a nadie tan seguro como tú! ¡Que disfruten la visita! ¡Adiós! 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 ¡Es como un sueño! ¡Miren! ¡Oh! ¡Debe estar hablando sobre nosotras! ¡A todos les gustan mucho las rosas! ¡Ese pequeño sabe mucho de flores! ¡Mi pelota! ¡Oh! 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 ¡Miren! ¡Esa Camelia está destechando! ¡Oh! ¡Oh! por sus cumplidos, amigos. Las flores que están viendo hoy se los agradecen. Disfruten de su visita. Gracias, Camellia. ¿Qué hay de nosotras? ¿No somos hermosas? Miren cómo se posa la luz sobre nosotras. Vengo de los trópicos, donde mi disposición para el sol es un tema muy caliente. Somos japonesas en pleno florecimiento. Bellas. Y nosotras somos tulipanes. Venimos desde Holanda. ¡Ya no resisto más! ¡Esto es muy hermoso! ¡Todo lo que veo en este valle me habla de música! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! No, no, no. No, no, no. ¡Qué bien! ¿Les gustaría quedarse con nosotras un rato? Gracias, pero tenemos que continuar. Bueno, muchas gracias por venir. Fue un gusto conocerlos. ¡Hasta luego! Cuídense y saluden a árbol con nosotras. Adiós, adiós y que regresen pronto. ¿Qué hiciste con tu pelota? ¡Aquí está! ¿Dónde está? ¡Aquí! No puedo creer que no se haya dado cuenta que no estaba. ¡Imposible! Ahora olerá muy bien. Gracias. Por nada. Adiós. Cuídense. Nos vemos. Disculpa, me voy a hacer destornudar. No fue nada. Gracias por esta maravillosa visita. Nos veremos pronto. Adiós. Buena suerte. Nos extrañaremos. ¡Qué gran día! ¡Te lo dije! Esto te haría olvidar de la lluvia. Sí. Solo recuerda, si no fuera por la lluvia, este lugar no existiría. Gracias al árbol y al valle encantado, nuestros amigos aprendieron hoy la importancia de dos valores fundamentales, la amistad y el respeto a la naturaleza. Acompáñanos de nuevo cuando ellos aprendan más sobre su maravilloso mundo. Acompáñanos de nuevo cuando ellos aprendan más sobre su maravilloso. Acompáñanos de nuevo.